Bueno, la primera noticia, anoche asaltaron una carnicería Anoche asaltaron una carnicería En Barrio Pueyrredón, los cacos, como suele decir el parte policial Hablaron con la cajera Calle Ana María Llaner en el corazón de Barrio Pueyrredón Ocurría que no habían vendido mucho, se ve que las carnicerías de barrio con lo que cuesta la carne Por ahí están escasas en venta Entonces los muchachos se llevaron costillas, lomo y chorizos En una bolsa, un poco más que un asado Lo que estaba colgadito se lo llevaron todo y la plata Segundo tema, usted sabe que teóricamente el primero del mes que viene Tendrían que empezar a entregarse exclusivamente bolsas no contaminantes Exactamente, en los supermercados En los supermercados Hoy pude hablar con Benjamín Blanch, que es uno de los voceros de la Cámara Vicepresidente de la Cámara de Supermercados Y me dice que esto no se puede hacer No obstante que hace rato que se viene hablando de una manera abrupta Y lo recojo a lo que dijo Porque inclusive el jueves se va a reunir el pleno de la Cámara de Supermercados Y van a adoptar alguna política Hay una cuestión que me parece que hay que tomar en cuenta Ejemplo ¿Por qué no funciona el sistema de contactless en el sistema de transporte urbano? ¿Por qué? Porque cuesta 5 pesos Y la gente no se resuelve Y se resiste a invertir aunque sea 5 pesos Es decir, nadie compra la tarjeta para no invertir los 5 mangos Y lo que dice Benjamín acá es que nadie va a gastar unos pesitos extra para comprar la bolsa Los 5 pesos Entonces, ¿qué dice él? ¿Por qué nos subsidiamos? ¿Por qué nos subsidiamos? Entonces la gente va a engancharse Se va a enganchar, por ejemplo Haciendo el ejemplo Porque yo creo que si la tarjeta la entregan gratis La gente se va a prender, no le va a quedar más remedio Seguro Y acá ocurriría lo mismo Así que tomemos ese ejemplo, damos una idea Está bien, pero la ecología no funciona No está incluida dentro de las políticas de Estado Solamente son títulos para... Ahora van a empezar para las elecciones Grandes títulos que van a decir la ecología, etcétera, etcétera Si no, miremos nuestra ley de bosque y los desastres que han hecho en la ciudad Los temas ecológicos no le importan a ninguna gestión Hasta ahora Vamos a ver si alguien se preocupa seriamente por la cuestión ecológica Y debieran meter a algunos presos también Martir al Intendente Verde Sí, Intendente Verde plantó muchas plantitas Me parece que fue el último gesto así tímido, suave y superficial De darle un poquitito de bola a la cuestión ecológica Los demás han hecho desastres y muchos tendrían que ir presos por las cosas que firmaron Y autorizaron con los desastres hechos en la ciudad Con la toma de espacios que eran, por ejemplo Sigo insistiendo con las reservas hídricas Que no hay presos Por eso no hay presos Debiera haber funcionarios que han firmado y autorizado La construcción en valles, en represas, en cuencas hídricas En plena ciudad de Córdoba Hechos que están generando desastres, inundaciones Y que ha obligado a la provincia a hacer canalizaciones Y un montón de gastos extras Porque los privados avanzaron Vaya a saber por qué razón Sobre las cuestiones ecológicas No le da bolilla Y debiera haber al menos 5 presos Bueno, y lo último Esto es un dato realmente increíble Que después vamos a tratar de ampliar Barrio de Ampliación Las Lilas En la calle Cepeda Allí hay un gran predio de un privado Que ocupa mucho más que una manzana O sea que no hay calles Entonces la gente Y hasta el mismo privado Ha dejado como una suerte No sé si llamarle rendija O puerta falsa En el medio de su predio Para que la gente A través de un caminito Pueda cruzar Y no tener que pegar toda la vuelta Pero el tema es que ese predio Está lleno de yuyos De más de un metro de altura Y los vecinos ¿Sabe qué encontraron Y tienen guardadas En dos frascos? No Córdoba, ¿eh? Capital Dos víboras yarará ¿Yarará? Sí Esas vican y te matan, ¿no? Sí, sí, sí Mucho más que la arañita, ¿eh? Sí, sí, sí Bueno Dos víboras Dos víboras yarará Sí, señor